¡Yeeey! Un puerro con este puerro, ¿vale? No es el mismo puerro Un es puerro normal y el otro es puerro grueso ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer con él? Tenemos que hacer 3 críticos Seguidos con Con Farfetch'd, ¿vale? Así que vamos a buscar Pero claro, no vale 3 críticos a cualquiera ¿Vale? Tienes que hacer 3 críticos a 3 Entrenadores Pokémon, así que voy a... O sea, un entrenador Pokémon seguidos ¿Vale? Así que vamos a ver si encontramos un entrenador Pokémon Que no haya hecho... Mira, por cierto, aquí me he dejado Unas gafas que no lo he hecho ¿Vale? Vale Vamos a ver si encontramos Un entrenador Pokémon que no se aguante 3 críticos Seguido, que esto ahora Delita, porque... Esto os lo recomiendo Que no lo hagáis al final del juego Porque os va a costar un montón Madre mía, si es que te he reventado La mitad Te he reventado la mitad, espero que por este área Que la hice más rápido Encuentre 3... Un entrenador Pokémon Mira, creo que ese de abajo No sé, de abajo lo tengo hecho Este de abajo no sé si lo tengo hecho o no Vale, déjame en paz Escapaste sin problemas No, escapó él sin problemas Porque lo íbamos a reventar Vale, vamos a ver si encontramos un entrenador Por favor Aquí tiene que haber alguno Aquí no hay ninguno Madre mía, ¿qué me sale ahora? No hay dos Dukes Loks No serás pesado Dukes Loks Escap Pokémon salvajes no vale, ¿vale? Tiene que ser entrenador Pokémon Si no, no vale Si no, no cuenta Así que vamos a hacerle Esos malditos 3 críticos A ver si encontramos un entrenador Dejarme en paz Olé ahí El Raijohn Me acuerdo De Raijohn Raijohn de primera Fue uno de los que más Ganas le tenía yo De capturar Y cuando lo capturé Pues me hizo mucha ilusión Tener mi Raijohn Y evolucionarlo Me cago en su prima La del pueblo Y me salen a todos los Pokémon Del mundo mundial ¿Sabes? Me salen todos los Pokémon Aquí me sale Ant-Man Bueno, es que yo le llamo Ant-Man O sea, es que ¡Romeo! No se llama Ant-Man Ya, pero es que se me parece Me da a mí la sensación De ser un Ant-Man Vale Vamos a ver si encontramos Por favor Un entrenador Pokémon No debe ser muy complicado Cada 2x3 hay gente Que teniendo te partir la cara ¿Tú quieres? No quieres No quieres Tú no quieres pelear Ya te he peleado Y ya te he partido la cara ¿Sabes? Vale Por aquí habrá Alguien Te he visto Y te estoy evitando Allá es para donde vas Loco Vamos por aquí arriba A ver si encontramos Un entrenador Tío ¿En serio? ¿Ya acaba con todos Los entrenadores del juego? Madre mía Mi complicación Subir a una escalera Aquí no hay nada Tío ¿Dónde habré dejado yo Un entrenador sin hacer? Hombre Los buenos buenos Para hacer esto Son los entrenadores De dos en dos ¿Sabes? Cuando te salen Dos entrenadores a la vez Que con eso Es ultra fácil Pasamos de todos estos A una vez igual Bastante igual Vas por decir Vale Que no quiero a este Que ya lo tengo a Voldore Mejor que este seguro Es que sin mirarlo Sin mirarlo Lo tengo mejor que este Vale Bajamos por aquí Tío ¿En serio? No hay ni un Maldito entrenador Tú 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 me vales Tú 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 eres la elegida Por favor Para encontrar un entrenador Pokémon Virginia te desafía Desafía a mí Virginia Dreppy Vamos Farfetch'd Por favor No nos dejes en feo Madre mía Es que solo tiene dos Tío Vale Esperemos Que sea Dos críticos a uno Primer crítico Es que lo tengo muy tocho ahora Poco eficaz Vale 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 Esperemos que aunque sea poco eficaz Sea crítico Crítico Segundo crítico Ojo que nos queda un crítico Nos queda un crítico Y ya tendríamos evolucionado A Farfetch'd Ojo Venga Otro crítico Otro crítico Crítico Tres críticos compañeros Tenemos evolución de Farfetch'd Madre mía El Sirfetch'd Y ahora ya rematamos a este Ahora mismo ya podríamos cambiar de Pokémon Que este ya va a evolucionar De sí o sí ¿Sabes? Vamos a meterle ya que sé Demolición ya Para terminar Pues que quede en plan guay ahí Vasca Pa' tu casa Cuarto crítico Nos han sobrado críticos Nos han sobrado críticos Y todo Compañero Que rico Que rico Que rico papi Ganamos experiencia Mochilera Ha perdido Ya os digo Si queréis un Farfetch'd Y no tenéis la edición Espada o Escudo Tenéis abajo Mis redes sociales Para que os pueda pasar un huevo ¿Vale? De Farfetch'd Y vosotros ya Así ya es vuestro propio Yo creo que es mejor Que os pase eso A que os pase directamente La evolución ¡Madre mía! Me encanta tío Es que mora un montón Farfetch'd ha evolucionado A Sirfetch'd Defensa férrea Sí, vamos a poner Defensa férrea ¿Por qué pongo Defensa férrea? Pues para que me apetece Y se la vamos a cambiar Por Por atizar Uno, dos Y puff Tenemos defensa férrea Y tenemos A ese preciosísimo Sirfetch'd Que madre mía Más que nada Lo que más ha costado Ha sido encontrar A El Pokémon en cuestión Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Espérate Que estoy escondido ahí Detrás de la piedra Y no me ha gustado Esperamos que os haya gustado Que ha sido útil Y si es así No dejes dar un dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros en estos Suscritos Compartid este vídeo Tienes un amigo muy muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurvenur